pero otra vez la familia se pregunta por qué no la encontraron porque siempre estuvo allí nadie la vio y las autoridades dicen que no buscaron en el punto exacto que si miraron por la zona rastrearon por todas partes pero allí nadie miró ángel ruiz no se lo traga repite una y otra vez que pasó por ese lugar un millón de veces pero lamentablemente nadie le quería escuchar y el caso se dio por cerrado muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi aterradora biblioteca por si no me conoces me presento el mes necane flixflisher y cada semana si todo va bien traigo a este canal los misterios más impactantes de la historia en el día presento os traigo un caso ocurrido en españa concretamente en los 90 y este es el de susana ruiz pero siempre hay un pero aunque sea un caso resuelto muy poca gente se cree la versión oficial y es que según los expertos susana murió por causas naturales causas naturales a los 16 años vais a ver que es un caso que no tiene ni pies ni cabeza no tiene ningún tipo de sentido y como siempre os digo todas las fuentes consultadas van a estar aquí abajito la descripción así que si queréis contrastar algo o lo que sea ya sabéis aquí abajito y dicho esto no me enrollo más y si queréis saber qué pasó en el caso de hoy ya sabéis apaga todas las luces cer a todas las puertas y poneos cómodos porque aquí empiezan vuestras nuevas pesadillas y bueno ya sin más empezamos la protagonista del caso de hoy es susana ruiz llorente de 16 años susana era uno de los hijos del matrimonio de justina llorente y ángel ruiz el cual tenía dos empleos por las mañanas era conserje en el instituto las musas del barrio de san blas en madrid y por las tardes regenta bombar la familia vivía dentro del centro educativo concretamente en una pequeña zona habilitada para ellos todo el centro los conocía los alumnos los profesores el barrio entero todos conocían a la familia ruiz llorente y algo muy importante es que no hay nada negativo sobre ellos eran gente agradable honrada trabajadora de losana se dice que era completamente normal y algo interesante es que no era la típica adolescente no quería aparentar ser más mayor maquillarse hacer cosas de adultos con 16 años seguía siendo una niña era una muchacha de metro 65 de altura camello largo rubio y un hoyuelo en la barbilla le gustaban el rock el heavy quedar con las amigas y en aquellos momentos era estudiante de fp sin embargo el sábado 9 de enero de 1993 algo extraño iba a ocurrir sus amigas propusieron ir a un concierto de rock a la ya extinta sala argenta y a susana le hacía muchísima ilusión se dirige a su madre le cuenta el plan le dice que volverá pronto pero justina se niegan rotundo seguramente tiene los miedos típicos de una madre que le pasara algo que la secuestrarán cualquier cosa pero según gran cantidad de páginas el miedo de esta mujer era que en realidad no fuera al concierto sino con unos nuevos amigos a los que ella no le hacían ni pizca de gracia eran chicos mayores con pintas siniestras y que seguramente consumían drogas susana insistió una y otra vez quería ir le hace ilusión juro y perjuro que era un simple concierto que volvería puntual pero justina seguía negándose y entonces aparece en escena su padre ángel ruiz el cual acaba cediendo no obstante da dos condiciones la sala argenta estaba cerca de casa pero ángel no se fiaba en cuanto acabase el concierto susana tenía que salir agarrar un teléfono público y llamarlo y él en cero coma iría a buscarla susana acepta y acto seguido pasa a la siguiente condición y ese como máximo tenían que estar en casa a las tres y media de la mañana daba igual que las amigas dijeran misa que volvieran a las cuatro a las cinco a él no le importaba la fiesta para ella acababa a las tres y treinta minutos a lo que susana otra vez estuvo de acuerdo era una niña que era una niña era una niña de 16 años pero de esas niñas que que no son de esas espabiladas de pintarse no no era normal entonces venía temprano casa y no si se juntaban por ahí hoy van un domingo al rastro así pero vamos no era aunque no le veías con todas esas cosas y es como mucho diez y media de la noche ese día pues yo su madre no la dejaba ir al concierto ese y yo estaba trabajando porque tenía un trabajo hay que hacer y como era viernes o sea sábado pues no tenía ninguna prisa y fue a llegar a mi hermana me había dejado ir a burgos a mí no porque no hay derecho tal bueno venga vale vas a ir bajo la base de que tan pronto como termine el concierto yo voy a estar aquí me llamas que yo voy a por ti y ahí me quedé esperando y esperando salí a la calle y di vuelta por ahí pregunté nada la adolescente estaba encantadísima se viste de negro se pone sus botas sale a la calle pero la tarde no es como ella espera y es que justo antes de llegar al concierto se encuentra con un amigo suyo jose algunas fuentes dicen que jose podía ser su novio y otras que era un interés romántico pero según el chico no tenían nada eran sólo amigos sea como fuera el tema aquí es que el muchacho le cuenta su plan de la noche dice que él no va al concierto que se va al cumpleaños de un colega que acaba de cumplir 21 años dice que se va a una casa abandonada en mitad de un descampado que habrá mucha gente bebida música le vende el cuento a gusana y la chica duda por unos minutos ella tenía un plan con las amigas de hecho estaba con ellas y por otra parte se lo prometió a su padre le dio su palabra el plan estaba cerrado pero parece que esa fiesta de cumpleaños le llamó la atención no conocía a nadie allí era muy tímida reservada no solía hacer muchos amigos pero por x o por y se fue con jose y a partir de aquí todo se difumina hay tantas versiones de los hechos que nadie sabe qué pasó exactamente pero lo que es 100% seguro es que susana no fue al concierto la casa abandonada estaba en mitad de un descampado muy amplio entre bicálvaro y coslada era una zona irregular llena de piedras hundimientos pequeños barrancos había que ir con mucho cuidado y susana no conocía nadie allí sólo a jose según los testigos durante toda la velada la chica estuvo callada y apenas habló con nadie era tímida de por sí y aunque algunos dijeron que era rara en realidad era normal su comportamiento hay que remarcar que sólo conocía a jose así que el hecho de no hablar es completamente normal las horas pasan y parece que todo el mundo está la mar de bien han puesto música de fondo bailan se ríen hacen una hoguera en la fachada y algunos hasta consumen drogas y llegadas las 2 y 30 minutos de la madrugada susana dice que se va desde aquel lugar hasta su casa había más o menos unos 4 kilómetros de distancia y a pie se eran 45 o 50 minutos se dice que la chica le pidió a la gente que la llevasen hasta casa porque algunos tenían moto pidió el favor habló con uno con otro y todo el mundo se negó en rotundo algunas personas le pidieron paciencia dijeron que esperara que cuando alguien se fuera ya la llevarían que no se preocupara por nada pero la chica había faltado a su promesa no estaba con las amigas de siempre no estaba en el concierto y además estaba lejos de casa es por todo eso que el adolescente se va sola aproximadamente no recuerdo muy bien pero creo que serían las dos dos y media cuando susana nos comentó de que le quedaba poco tiempo ya para irse a casa y tal vale pues nada estuvimos ella siguió allí pues alrededor de unos 20 minutos o así más y pues seguimos normalmente en la fiesta bebiendo escuchando música y tal hablando así un poquillo en fin y ya alrededor de las tres más o menos le echaríamos cuando ya ella dice decía que se iba a las tres de la mañana dijo que se iba a su casa no dijo a ningún otro sitio dijo que se iba a su casa que le daba una media hora así para llegar y que se tenía que dar prisa en llegar por eso no se entretuvo con nosotros ni nada cogió paso y se fue yo a causa de lo que había bebido bueno yo hablo por mí a causa lo que había bebido y tal pues tampoco me atreví a coger el coche me entiende pues en fin esta chica decía que se tenía que ir y tal y claro en esto que fue mi hermano el que se lo dijo susana dónde va dónde vas hombre quédate que hace mucho frío aquí con nosotros y tal no no que yo ya me tengo que ir tal y cual y eso fue lo que pasó ella cogió se marchó yo la seguía así unos metros con la vista y tal y en fin luego ya con nosotros a nuestra a nuestro rollo como decimos nosotros seguimos allí bebiendo y tal llegadas las 3 y 30 minutos ángel ruiz empieza a preocuparse ya que su hija no ha llamado lo primero que hace es dirigirse a la sala argenta y allí el personal le dice que susana no ha aparecido sale de allí va a una plaza se dirige unos jóvenes que hacen botellón y otra vez pregunta por su hija pero todo el mundo repite lo mismo ni la han visto ni saben nada de ella entre una cosa y otra encuentra las amigas de su hija y todas le dicen lo mismo que susana esa noche no fue con ellas y que último momento se fue con jose a una fiesta de cumpleaños concretamente a una casa abandonada ángel ruiz ante esta información no se queda de brazos cruzados va a la comisaría denuncia su desaparición y acto seguido busca a su hija por todas partes y la tarde del domingo 10 de enero de 1993 interroga a todos los jóvenes que supuestamente fueron a la fiesta y por increíble que parezca nadie sabía nada cada muchacho cuenta una historia distinta que la chica se va a las 2 a las 2 y media a las 3 de la madrugada entre toda la gente que fue a la fiesta había una pareja que se fue a las 12 la chica tenía que estar en casa pronto y el chico tenía moto en la compañía casa vuelve a la fiesta y supuestamente a las 12 y media susana ya no estaba allí unos decían una cosa otros otra y en resumen nadie la acompañó a casa cómo era posible eso cómo es que nadie se preocupó por ella era la chica más joven de la fiesta era tímida reservada cómo es que nadie pensó en ella y lo que es peor cómo es que nadie vio nada cómo es que no había ningún testigo de lo que pasó por supuesto decenas de personas se unen para buscar a la joven el colegio en el que estudiaba se organizó y desde el minuto 1 el descampado fue completamente revisado voluntarios amigos vecinos la zona que era muy extensa fue completamente revisada la casa alrededores carreteras y el padre susana revisó todo aquel lugar con sus propios perros aquellos animales conocían su aroma así que la fuerza si la chica estaba allí la iban a encontrar su casa apareció en todos los telediarios y le dieron una gran cobertura lo que permitió que empezaron a surgir extraños testimonios y es que algunas personas de su barrio decían haberla visto una de ellas era un chico de 28 años llamado tomás tomás conocía susana desde que ella tenía cuatro años con lo cual sabía cómo era eran del barrio se conocían mismos entornos más o menos así que su historia podía ser creíble pero lo que viene ahora os dejará cuadros y es que según él se encontró con susana dos días después de que ésta hubiera desaparecido he visto a tu hija con dos chavales por san blas la había 20 metros acompañada de dos chicos la saludé con la mano y ella me respondió con la cabeza he estado yendo cinco años al instituto las musas donde vivía ella la he visto a diario durante mucho tiempo era ella y estaba junto a dos chavales en el parque de san blas donde hay muchos drogadictos yo no sabía que estaba desaparecida por eso no hice nada como os digo muchas personas aseguraron haberla visto que si por el barrio en un bar haciendo una llamada rodeada de chicos que parecía secuestrada había mil historias y 27 días después el programa quien sabe dónde recibe dos mensajes de una supuesta susana dos mensajes de una chica que dice ser ella pero tras investigarse se descubre que no es verdad la policía no sabe qué hacer no tienen ni idea de nada y se dan cuenta de dos elementos muy importantes primeramente están los testigos que la ven por todas partes si son verdad susana se ha fugado pero según la familia ella no es así susana jamás actuaría de esa manera y por tanto deben descartarlo y después tenemos que los chicos que fueron a la fiesta son los principales sospechosos no se ponen de acuerdo entre ellos la hora a la que se fue cómo se comportó pero según los agentes cuanto más les interrogan estos chicos menos sospechosos acaban pareciendo era todo demasiado extraño y aunque este caso decide mucha cobertura de la noche a la mañana todo acaba y es que el 27 de enero de 1993 dos apicultores encontraron los cuerpos sin vida de las niñas de alcácer miriam tony y desiré es a partir de ese momento cuando todos los medios se centran en ese otro caso y el de susana queda silenciado el jueves 25 de febrero de 1993 un trabajador de las minas de sepiolita de la empresa tolsa realizó sin quererlo un macabro hallazgo concretamente a 400 metros de la casa abandonada y es que removiendo la tierra dejó al descubierto una bota militar en el momento en el que se destapa la bota un testigo de la escena avisa al operario por lo que de inmediato paran la obra y llaman a la policía la imagen que describe los testigos es la siguiente el cuerpo apareció con gran cantidad de elementos encima un muro de cemento una columna triangular y también un plástico negro justo al lado de todo esto hay una bolsa de plástico dentro de la cual se encuentra una nota con lo siguiente 225 pesetas se aparta todo se toma nota y se procede al levantamiento del cadáver el cual se encuentra muy descompuesto la cabeza estaba completamente destrozada y parecía que fue golpeada con un objeto contundente tiene un diente partido la nuez rota y desprendida y otro elemento muy llamativo es que los pantalones y su ropa interior estaban bajados lo que daba a entender que quizás sufrió dos a simple vista y sin autopsia la policía estaba convencida de que era un asesinato y es por ese motivo que los medios se leía lo siguiente la casa está muy cerca del lugar donde se ha encontrado el cadáver es muy raro que ninguno de los muchachos que había allí no supiera nada hasta ahora se venía barajando una fuga y se trabajó sobre esa hipótesis ahora sin embargo vamos a trabajar sobre la existencia de un homicidio es en este momento cuando empiezan las inconsistencias y es que para empezar nadie se traga que el cuerpo llevas allí desde el minuto 1 decenas de voluntarios pasan por allí la policía perros de rastreo el padre de susana con los perros la ubicación estaba a 400 metros de la casa y según la familia y según los testigos ya se buscó allí pero según la policía no fue así según ellos se buscó en la zona pero en ese lugar nadie estuvo y los chicos de la fiesta siguen repitiendo que ni vieron ni escucharon nada raro si le pasó algo allí tenían que haber visto algo haberlo escuchado y lo más impactante de todo es que según la policía el cuerpo siempre estuvo allí de buenas a primeras esa era la hipótesis que era posible sí pero al mismo tiempo era muy poco probable no obstante lo más escandaloso aún está por llegar y es que la autopsia no dejó indiferente a nadie la primera autopsia fue llevada a cabo por los forenses garcía nart y perea y reveló que la joven falleció por causas naturales supuestamente sufrir una parada cardíaca en la que influyeron varios factores el frío un edema de pulmón y la ingesta de sustancias tóxicas pero esto último tampoco se podía demostrar no obstante decían que susana sufrió cinco micro infartos y que por tanto murió de forma natural la historia según ellos sería la siguiente la chica va a la fiesta bebe consume algún tipo de droga y después muy tarde cuando hace muchísimo frío se va para casa el lugar recordemos estaba en mitad de la nada lejos de casa estaba oscuro sin luz había muchas rocas muchos pequeños barrancos y la chica completamente oscuras se va a un rincón a hacer sus necesidades se agacha se baja el pantalón la ropa interior y en ese momento sufre los infartos es algo fulminante agresivo y la muchacha cae hacia adelante es en ese momento cuando se rompe el diente y se golpea la nuez según los forenses la chica no sufrió abusos y los golpes fueron por la caída el cuerpo cae allí pasa el tiempo llega a los operarios no se enteran de nada echan tierra la columna la losa no se dan cuenta y sin querer lo sepultan todo pero otra vez la familia se pregunta por qué no la encontraron porque siempre estuvo allí nadie la vio y las autoridades dicen que no buscaron en el punto exacto que si miraron por la zona rastrearon por todas partes pero allí nadie miró ángel ruiz no se lo traga repite una y otra vez que pasó por ese lugar un millón de veces pero lamentablemente nadie le quería escuchar y el caso se dio por cerrado la familia ruiz llorente no se cree la versión oficial y por tanto exigen una segunda autopsia pero qué pasa que el caso está cerrado y las autoridades se niegan en rotundo deben recurrir al tribunal supremo pero para eso tienen que esperar tres años hasta 1996 no consiguen nada y cuando lo logran descubren algo que los deja en shock según la escena del crimen punto com en un principio esta autopsia se ha llevado a cabo por luís frontela pero exigían que le hiciera con los dos primeros forenses a lo que él se negó así que se la pasaron al doctor cibantos los dos primeros forenses repetían lo mismo pero él decía algo muy distinto para empezar según él su muerte fue violenta y provocada y seguramente la causa fue estrangulamiento en segundo lugar la cremallera de pantalón estaba manipulada y las fotos del levantamiento estaba bien puesta pero él la recibió abierta con lo cual pedía que ese punto fuera revisado y en tercer lugar la rotura del diente daba a entender que no fue hecha por un golpe de cara sino más bien por un golpe que venía de abajo arriba este golpe la lanzaría hacia delante o hacia atrás pero el cuerpo fue encontrado tumbado sobre el lado izquierdo aquello no tenía sentido y la primera autopsia ni siquiera lo plantearon y en cuarto lugar según él la chica no murió en aquella escena sino que más bien fue trasladada esto lo descubrió debido a los sedimentos que estaban en sus botas y es que allí había tierra que no pertenecía al lugar tendría que haber cemento y eso sepiolita pero allí no había nada de eso y las botas tiene un dibujo hondo lamentablemente las autoridades no escuchaban y según ellos la primera versión era la correcta la gente especulaba rumoreaba comentaba lo que estaba pasando y entre todo aquello surgieron testimonios que apuntaban hacia una dirección y ésta era bases autónomas una organización neonazi y anarco fascista que operó en españa desde los 80 hasta la mitad de los 90 en 1994 dos años antes de la segunda autopsia un ex skinhead llamado josé alberto z o de la noche a la mañana se escapó de casa este muchacho estaba metido en líos y antes de desaparecer dejó una pequeña grabación la cual encontró su madre y el contenido de ésta era tan escandaloso que inmediatamente llamó a la policía y aquí gen quiero decir que amigos suyos por lo menos uno es muy cercano al padre lo sabe y no lo ha querido decir y eso es un cobarde cobarde pueden tener un poco de conocimiento y decir bueno si era nuestra colega vamos por lo menos a decirlo y punto y que el padre siga que siga adelante porque ya sabe quiénes han sido supuestamente acusaba miembros de bases autónomas decía que la gente de la fiesta sabía exactamente quién mató a la chica pero que ninguno quería abrir la boca pero lamentablemente la justicia consideró esto un delirio que este joven estaba delirando y que por tanto su historia no tenía sentido en 1996 otra persona señaló exactamente lo mismo y esta vez era un preso llamado antonio m decía que la fiesta aquella noche había mucha más gente de la mencionada y entre ellos había hijos de gente importante chicos peligrosos conflictivos y miembros de bases autónomas contó que susana sufrió una muerte horrible fue llamado a declarar y el muchacho contó su historia repitió lo mismo una y otra vez pero aún así no dio nombres porque decía que tenía miedo a las represalias su historia al parecer cuadraba perfectamente con la segunda autopsia habló de estrangulamiento de golpes de torturas dio muchísimos detalles pero aún así la justicia hizo oídos sordos y de nuevo el caso era cerrado como muerte natural la familia de la chica jamás dejó de luchar y siguen repitiendo que no entendían por qué su caso no parecía importante para la justicia a otros casos les daban más cobertura más seguimiento pero el de susana no decían ni caso el dolor es mayor porque se cometió una injusticia su asesinato no se investigó por qué por qué no se investigó lo que pasó con mi chiquitina muchos investiga otros casos pero de susana no no se ha querido saber quién la mató es así de duro nos hemos sentido olvidados no puedo creer ni en la justicia ni en la policía ni en nadie todos nos dieron de lado pero es que se puede decir que mi niña falleció de muerte natural cuando apareció semi enterrada y semi desnuda pero por dios por dios pero la pesadilla de esta familia aún no había acabado ya que en 2001 el caso apareció en todas partes de nuevo y es que una mujer llamada ángela martínez acusó su ex marido ángel antonio belinchón castro de haberla matado en noviembre de 1996 ángel con la ayuda de otro hombre llamado antonio sánchez lópez secuestró y asesinó a una chica de 21 años llamada beatriz agredano ambos son arrestados llevados a juicio enviados a prisión y parece que en todo el impas el tipo confiesa más crímenes entre los cuales está el de susana su ex mujer ángela avisa a la policía y el caso es supuestamente investigado pero al parecer no hay relación según la justicia la versión oficial es la única verdad pero según la familia esto es completamente falso así que ahora es tu turno tú qué opinas del caso y qué crees tú qué pasó realmente y bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya parecido un caso muy interesante y que será así me dejéis un buen like y un comentario aquí abajito un comentario junto a vuestra opinión acerca del caso qué creéis vosotros qué pasó realmente en este caso y la palabra secreta es es misterio deja misterio aquí abajito y en cuanto lo vea en cuanto pueda te haré like y ahora sí que sí voy despidiéndome aquí abajo tenéis todas las fuentes consultadas el loco directo donde conseguir mis libros y todas pero todas mis redes tengo facebook twitter instar a mi plataforma morada que también tengo plataforma morada y por ahí notificó los cambios las novedades y multibre chorradas más y ahora sí que sí nos vemos en el próximo vídeo chao no 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 no